Hey hola a todos amigos que tal como están? Primero que nada muy feliz año nuevo. Y no podíamos empezar mejor, pues ayer se ha estrenado el especial stand de The Steven Universe, donde se estrenaron dos capítulos, Last of the Stars y Jungle Moon. Hoy veremos las curiosidades y análisis de este especial, tanto el primero como del segundo capítulo, que es el que tiene más tela de donde cortar. Sin embargo, quiero aclarar que este video no va a contener hipótesis o teorías. Para las teorías de Jungle Moon, habrá videos separados. Dicho eso, comencemos. Para comenzar, tenemos a Steven y a Connie, una vez reconciliados, preparándose para viajar a través de León para así ir a llevarle cosas a su amigo Lars, que la última vez que lo vimos, estaba en una cueva encerrado con otras gemas. Steven le prepara su osito en Cyberver para Lars. Además, en este capítulo se nos confirma que humanos, es decir, Connie, pueden entrar en León, es la primera vez que eso ocurre. Se nos revela que Lars es capitán de una tropa en una nave espacial, y además junto con eso se nos revela una nueva gema, Emerald o Esmeralda. La verdad me sentí muy deteccionado al ver que no hayan mostrado un flashback o un episodio entre este y el anterior para mostrar cómo fue exactamente que escaparon Lars y las gemas y cómo fue que engañaron y despistaron a los guardias y se subieron en la nave. Esta parte del episodio también había sido mostrado en la San Diego Comic Con en el 2017. Esmeralda también confirma que existen gemas del tipo Citrine, pues dice que había 67 de ellas vigilando. Aunque por ahora en la serie no hemos visto a ninguna. También se mencionan dos localizaciones llamadas, Upsilon 9 y Clavia 7, lo más probable es que nunca las veamos a menos, que luego haya un flashback de cómo tomaron esa nave, lo siento, pero lo sigo esperando, en verdad me pareció muy fuerte pasar de esto, a esto. Y nunca podría faltar paparacha en escena, robándosela con su ternura. Internet Explorer ha vuelto amigos. Las gemelas piensan que Beach City, o Ciudad Playa es el nombre del planeta entero, o lo que representa a toda la Tierra, y por eso creen que es un planeta con solo arena y agua. Lars menciona que tiene un trampolín, no recuerdo si alguna vez lo hayamos visto, creo recordar que no. No se sabe cuándo tiempo haya pasado desde el episodio de Sadie Killer hasta este, pero parece que el suficiente tiempo como para que Sadie se integre bien con los chicos cool si tengan un nombre, la banda se llama, Sadie Killer y los Suspects, o Sadie Killer y los Sospechosos. También por las fotos parece ser que ya estuvieron dando algunos conciertos, y Sadie además adapta la apariencia de un vampiro, también tiene las manchas rojas alrededor de sus ojos como en Sadie Killer. Oh no, ahí viene el viejo Lars, Yo soy el que debería haber salido con los chicos cools dice el rosado pero viejo Lars, ¿es en serio? Aunque cambie de color parece ser que algunos pensamientos seguirán ahí para siempre. Cada vez que algún personaje está a punto de decir que ama a otro, algo pasa. Maldito show troleador. Steven y Connie interrumpen diciendo, Mejores amigos. Yo no creo que Lars y Sadie sean solo mejores amigos. En la presentación de este Bonnie, aparece, una experiencia, tal y como Garnet la bautizó. La nave gigante con la que Emerald los ataca, se llama el Destructor del Destino. Cuando Emerald dice que los va a destruir, su pestaña desaparece. Yo no sé si ustedes lo percibieron aquí, pero tal vez ese giro y esa forma de la capa de Lars, fue un guiño a Batman. Lars se ha hecho mucho más inteligente, pues pudo saber por adelantado que Emerald jamás atacaría a su propia nave. Lars pone su mano en su barbilla y se ríe, tal y como se suele hacer en muchos animes. Volvemos a ver estas extrañas cápsulas, que salen del suelo y encierran al sujeto para transportarlo a otro lugar. El jet tiene una pegatina de una estrella y una calavera, no creo que ese sea el símbolo de nadie en Homeworld, seguramente lo habrán puesto las Off Colors, así que podríamos tomar ese como el logo de las Off Colors, tal y como las Crystal Iams, solo que este tiene una calavera representando a Lars. Si mencionan que solo Lars puede conducir el jet, entonces es obvio que en algún momento del robo de la nave, Lars se tuvo que haber subido al jet y conducirlo, esto me da muchas más ganas de ver el flashback de como roban todo eso, aunque no creo que jamás lo muestren. Cuando Estebony fija la nave de Emerald, aparece la palabra Bingo Bongo. Y así es como Emerald da su última jugada, tirando 4 cohetes, los cuales Estebony puede esquivar, excepto por uno, el cual le explota y hace que caiga en un planeta que estaba cercano. Así termina el capítulo. ¿A ustedes que les pareció este primer capítulo? ¿Qué nota le dan? Yo le doy un 8. Vamos con el segundo capítulo de este especial. Selva Lunar o Jungle Moon. Comencemos. Les juro que cada vez que sale un capítulo así, tan abstracto, me empieza a doler la cabeza, porque me empiezan a venir más preguntas que respuestas, y todo eso que parecía que el fandom ya tenía claro y más o menos armado, se destruyó en un solo segundo. Pero me estoy adelantando a los hechos. Comencemos por el principio. Estebony y Lars tratan de comunicarse pero pierden la conexión, y para acabar la situación, la nave de Estebony se estrella contra este planeta desconocido. Gracias a los poderes de Steven pueden salvarse, creo que es la primera vez que Estebony usa la burbuja. Es el primer episodio también donde Steven como tal no hace acto de aparición. Se puede apreciar que el vínculo de Steven y Connie luego de la reconciliación es mucho más fuerte, ya que a pesar de que están en una situación de mucho estrés la fusión no se deshace como ha pasado en otros episodios. Es la primera vez que se muestran monstruos que no son gemas. Las habilidades que tiene Estebony para la supervivencia provienen de Connie, como se vio en el capítulo caza de gemas. Es bastante extraño que una planta alienígena le sirva como aumento a un humano, quiero decir, ¿acaso Estebony no pensó que podría morir si ingería algo del planeta? Pero bueno, ignoremos esa parte. Es la primera vez que vemos a Estebony con barba, lo cual es extraño, y no porque sea una fusión de apariencia femenina, sino porque Steven jamás ha tenido una barba, la única vez que lo hemos visto con bello facial, fue en su cumpleaños y solamente fue un miserable pelo. Aunque puede haber una explicación para esto, tal vez, al fusionarse Steven y Connie, la fusión resultante, o sea Estebony, también fusione sus edades, es decir, que Estebony tendría alrededor de 27 años. Eso daría como resultado a una persona adulta, recordemos que Greg, padre de Steven, tiene muchísima barba, y es normal que Estebony, quien tiene genes de Greg, tenga tanta barba en tan poco tiempo. Al menos esa es la explicación más lógica que yo le doy. Estebony encuentra una estructura bastante extraña, lo que más tarde se revela con certeza que es una base lunar, tal y como vimos en el capítulo, lo pudo haber sido genial. Al parecer los aliens también pueden rodar como los cuarzos. Estebony, la parte de Steven, cree que ya ha estado allí antes, aunque la parte de Connie dice que es ridículo, pero se equivoca, pues Steven si ha ido a la base lunar dos veces, aunque Connie no lo sabe ya que ella no ha estado allí nunca. Esas flores tienen forma de huevos fritos. Y aquí señoras y señores es donde empieza lo más bizarro raro y abstracto del capítulo. Esta parte voy a comentarla un poco por arriba y no tanto en profundidad, ya que como dije, habrán videos aparte sobre estos temas que se tocarán a continuación. Estebony despierta en lo que parece ser su casa, o la casa de Connie. De repente aparece la mamá de Connie totalmente gigante hablando por teléfono. Estebony quiere hablarle pero la mamá solo la ignora. Cuando Estebony le grita al oído, la mamá de Connie se da cuenta, solo para revelar que en realidad ella es Diamante Amarillo. Está hablando con Nefraid, que por cierto ya sabemos que es Centi, gracias a lo que dijo Bismuto en aquel episodio. Pasamos a una escena donde Diamante Amarillo tiene la cabeza y pelo de la mamá de Connie y está sentada en su trono. Hay naves amarillas que se dirigen a aquel planeta que está cerca de ese. Estebony cambia radicalmente su voz, siendo ahora otra persona que se revelaría momentos después. Estebony intenta llamar la atención de Diamante Amarillo pero ésta simplemente la desprecia. Cuando Diamante Amarillo introduce el código de diamantes, es claro quien está a cargo, quien tiene el mayor rango y quien el menor, siendo blanco la superior seguida de Amarillo y azul y por último la pequeña rosa. Estebony se enoja con Amarillo ya que no deja que tenga sus propios planetas. Gracias a esto, Estebony se ve reflejada en el vidrio, para así revelarnos que en verdad solo estaba encarnando a Diamante Rosa. O lo que parece a primera vista ser Diamante Rosa, y ustedes se preguntarán, ¿por qué estoy dudando? Bueno, para empezar, su gema no tiene nada que ver con la de las otras diamantes, ni siquiera con la del mural o con la de los recuerdos de Garnet, tampoco su pelo. ¿Esta será realmente Diamante Rosa? Ese es un tema que quiero tocar en los próximos vídeos, que haré acerca de estos polémicos temas. Estebony despierta y se da cuenta de que todo fue un sueño. También podemos ver que está el mural de Diamante Amarillo en esa base, probablemente solo esté el de ella, ya que en el sueño, parecía todo de color amarillo, indicando que solo le pertenece a Diamante Amarillo. Volvemos a ver esa misteriosa esfera, o bueno, otra de su mismo tipo. Y les juro que cada vez que la muestran me da muchísima curiosidad, no puedo creer que ya van tres veces que pasan por una base lunar y aún no nos han revelado que hay adentro o cuál es la función que tiene. Estebony sube a la azotea, solo para darse cuenta de que el planeta que iban a atacar en el sueño, era ese planeta lejano y destruido que tenía enfrente de ella. También ve el vidrio roto que Diamante Rosa, vamos a llamar así por ahora, hasta que se demuestre que si eso no es, rompió. Y yo me pregunto, ¿no se supone que los diamantes son enormes? ¿Por qué entonces está el puñetazo a la misma altura que Estebony? Más dudas se siguen sumando. Finalmente Estebony agarra la pantalla táctil y se comunica con Lars, quien parece ser que estaba en el planeta buscando por todas partes. Y así finalmente es como el pajarraco vuelve al ataque, así es como Lars el pirata llega para espantarlo y así es como Estebony está a salvo y está lista para irse a casa. No sin antes, ver atrás a ese extraño vidrio roto. Aquí termina el episodio. Oh por Dios, tantas cosas pasaron, muchísimas metáforas, muchísimas cosas abstractas que no se entienden a la primera. Fue un gran capítulo. ¿A ustedes qué les pareció? ¿Qué nota le dan a este capitulazo? Para mí se lleva un gran 9. Recuerden que en estos días estaré subiendo los vídeos de teorías sobre este episodio, ya que hay muchísima tela de donde cortar. Espero que les haya gustado, no olviden dejar su manita arriba, si les gustó y suscribirse para más vídeos, nos vemos, adiós. Just, here comes a thought that might alarm you what someone said and how it harmed you something you did in a la segunda parte de la semana. I'll see you next time.